¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean hoy a nuestro programa. Esto es The Parody Show. Yo soy Jorge Vázquez en la 920 para mi gente y hoy en el programa, bueno ya me estoy acostumbrando a tener chicas bellas aquí en el show por si acaso, como siempre Amalia Bravo y esta vez estamos con Daisy Orellana. Así que como Daisy es nuestra invitada en el programa, vamos a empezar con ella. ¿Cómo estás Daisy? Bienvenida. Hola, buenos días. Gusto en conocerlos. Gracias por tenerme aquí. Muy bien, gracias por venir aquí a nuestra estación de radio y al programa. Amalia, ¿cómo estás? Oye, como que se nota que te ha ido bien en vacaciones. No, todavía no. Pequeñas vacaciones, pero ya gracias a Dios. Esas son las buenas energías. Uno te tiene que retirar todo el estrés acá. Porque uno, si te fijas aquí en Houston, como es una ciudad muy grande, todo es muy rápido. Eso. Entonces ahí es tan bonito irte a la playa, aunque no está ni la mejor playa, ni la mejor distancia, pero está aquí a la vuelta. Y sí te recuperas porque te quitas todo este estrés. Y sí me tocó un fin de semana con la familia bailando. Lluvioso, pero igual. No, todos disfrutamos. Solamente salirnos de la casa ya fue un plus. Ya es un plus. Pero estoy excelente con poder para empezar otra nueva semana. Wow. Oiga, pobre la gente que vive en ciudades más grandes que Houston. Claro, somos la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, pero imagínate, pobre gente de Nueva York. Sí, viven en un estrés. Y dato que yo he visitado en Nueva York. En Nueva York tienes que agarrar un tren para todo. Porque solamente en un vehículo te estancas como dos o tres horas en tráfico. Y parqueos. Y el estacionamiento es súper carísimo. Entonces lo mejor que ellos tienen es el metro. Entonces allá el metro es lo que más utilizan. Bueno, lo que se llama metro para ellos. Claro, el subway. El subway. Entonces me ha tocado. Es padrísimo cuando no tienes nada que hacer. Porque si te pierdes o no llegas a la hora, no hay problema. Pero sí cuando estuve en Nueva York, miré que había que despertarse tempranísimo para llegar allá a las oficinas. Y en tenis. Y luego ya se cambian los tacones. Eso. Porque tú haces una mochilita y tus tenecitos. Y llegas a la oficina y ya te pones tus tacones. Eso sí. Muy bien. Bueno, hoy en el programa con Amalia Bravo estamos también con Daisy Orellana. Por si acaso, Daisy Orellana es una inversionista, ¿verdad? Conjuntamente con su esposo han comenzado a meterse en este negocio de las inversiones. Curiosamente, Daisy, les cuento un poquito, porque ya había estado conversando minutos antes con Daisy. Curiosamente, tiene un año que han ingresado en este negocio de inversiones con su esposo, aunque más tiempo lo dedica ella que él, por obvias razones, ¿verdad? Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar. Y alguien tiene que disfrutar el trabajo. Y alguien tiene que disfrutar el trabajo. Entonces, voy a ir justamente con Daisy. Daisy, ¿cómo es que llegas tú con Inca Group y conoces a Amalia? Bueno. Inca Roca, perdón. Inca Roca Group. Inca Roca Group, sí. Sí. Con mi esposo me dice, oye, me interesa bastante o miremos el tema de Real Estate, pues porque estábamos en plena pandemia. Entonces, no estábamos básicamente brazos cruzados. Él trabajando desde la casa y yo ya no estaba trabajando. Entonces, empezamos a leer. Y llegó en un punto que quería ser partner con mi cuñada en ese momento. Y vimos una casa en Silo. Pero en ese momento no sabía que Silo es un listing. Llamamos al número que aparece ahí. Y yo pedí que por favor me comunicaran con una persona en español, porque en ese punto todavía no hablaba bien inglés. ¿Estás trabajando el tema del inglés? Sí. Muy bien. Lo que pasa es que Daisy ha llegado apenas hace un año. Exactamente cuando ella empezó a buscar para inversiones, ella tenía unos meses aquí. Así que no tenía mucho tiempo en Estados Unidos. Por si acaso, Daisy es colombiana. Sí. De Colombia la importamos. ¿Cómo el café? Sí, con el café. Gracias. Algo excelso. Muy bien. Entonces, tú llegas a Silo. No sabías cómo es que funciona este negocio, esta industria. ¿Cómo llegas a dar con Amalia Bravo? Ok. Una gente me contestó en español porque lo pedí en español para entender de cómo era este proceso. Me dijo, no, mira, si tú no quieres vivir en esa casa, tú lo que quieres es invertir. Te tengo la persona ideal para que te oriente en este proceso. Qué bueno. Amalia me llamó, o sea, no, mi hijo, se llama Amalia Bravo. Ella te va a llamar. No es brava, pero sí es bravísima en negocios. Sí. Un shark. Ya. Entonces, eso fue cuestión, yo creo que de horas cuando ella me llamó. E hicimos una conexión bastante especial. Hablamos de cómo estaba, qué era lo que quería. Y ella me dijo, mira, tengo esta idea, este, quieres estar conmigo, yo te oriento, yo sería tu mentora para que conozcas todo eso. Y le dije, oye, perfecto, hagamos una cita. Un plan de trabajo. Sí. Hicimos una cita con mi esposo. Fuimos para ver de qué se trataba de tener más conocimiento, pues porque realmente no, lo que te digo. Estaba dando mis primeros pinitos y mirar cómo era todo este proceso. Obviamente, ya habíamos tenido una química bien especial y cuando llegamos a la cita, o sea, ya, ahí determinamos todo y se tomó la decisión de iniciar con Amalia. Qué bueno. Es que yo les doy miel por teléfono. Muy buena para convencer. En serio. Soy miel de abeja. Sí. Y traigo las abejas. Muy bien, entonces, y al final, ya estamos hablando, ¿qué tiempo tienes ya trabajando con Amalia? ¿Un año? Acabamos de cumplir un año. Estábamos de aniversario. Estábamos de aniversario la semana pasada. Ajá. Y ya estás también con el tema de las inversiones. Sí. Arrancamos trabajando porque yo también trabajo con Amalia en la parte de deposition y atiende a la inversionista. Ajá. Ella atiende a la inversionista y les encuentra propiedades, no solamente les encuentra propiedades, sino que nosotros tenemos un equipo donde hacemos mentoría. Yo le hago mentoría a mi equipo y mi equipo hace mentoría a los clientes. Entonces, este, se encargan directamente de encontrar la propiedad basada en lo que ellos están buscando. Entonces, Daisy ha estado conmigo un año haciendo eso y ha sido genial porque me ha ayudado también a mí a poder crecer en mi negocio y a poder abrir más puertas a más inversionistas. Es, inclusive, ahí, en lo que te comentaba, mi contractor no se había decidido. A raíz de que yo arranqué con Amalia, le dije, mira, miremos lo que tienes, qué es lo que quieres. Y él ya se unió a nuestro grupo como inversionista. Tu contratista ahora también es. Este colombiano, sí. También, oh, tienes un paisano colombiano que es contratista. Sí. Y que ahora ya se convirtió. Fue mi referido, de hecho. Fue mi referido para ella, para su primera inversión. Normalmente, nosotros referimos tres contratistas y referimos a tres contratistas a Daisy. Daisy, pues, como es un paisano, se entienden. Sí, tomaron puro tintos ahí. Y se llevaron muy bien. Entonces, pero es este mi contratista. Y aparte de eso, también ha hecho trabajo para mí. Y luego, entonces, le habíamos platicado un poquito de las inversiones y cómo sería genial para él. Y ya empezó, ya empezó con Daisy. Entonces, Daisy, él lo está atendiendo y ha sido genial. Ha sido genial la conexión. Interesante. Muy bien. Amalia, entonces, como para ir dándole forma a nuestra conversación, para aquellas personas que nos siguen en las redes sociales, ustedes en la parte de abajo van a encontrar los teléfonos de contacto de Amalia Bravo. Y para los que nos escuchan en radio, pues, sí tenemos que decir un número de teléfono. O de qué manera, si estás interesado, quieres ingresar al negocio de los bienes raíces como inversionista. Ahora, no necesitas tener 100 mil dólares, pero si lo traes, mejor. Pero puedes empezar con algo. Y el primer paso es ponerte en contacto con Amalia Bravo de El Parody Group para poder tener una idea de cómo puedes empezar en este negocio de bienes raíces como inversionista. ¿Cómo te contactamos, Amalia? Primero que nada, pueden ir a, si están serios y necesitan de mi ayuda, vayan directamente a amazingamalia.com y ahí me van a encontrar a hacer una cita. Estoy ahora cobrando 35 dólares para la cita, pero es reembolsable una vez que ustedes lleguen a mi cita. O sea, es solamente para que me tomen en serio. Una formalidad. Sí, una formalidad. No estoy cobrando nada. Es completamente gratis, pero entonces, si no me llegan a la cita, pues, sí se cobran los 35 dólares. Este, pero si me, vamos a decir que me hacen una cita y no pueden llegar a la cita a esa fecha, si me dan con suficiente tiempo, les hago un reschedule. Entonces, no pierden el dinero. Pero la cosa es que me den mínimo el día para saber que van a venir. Claro, porque es tu tiempo también, Amalia. O sea, imagínate unas, ¿cuánto tiempo es una cita contigo? ¿Una hora? 45 minutos, pero a veces dura una hora. La cuestión aquí es que le puedo dar esa cita a alguien que en realidad quiere estar ahí o que sí puede estar ahí. Eso es lo que yo miro. No tanto el tiempo, porque yo me la paso en la oficina de lunes a viernes de 10 de la mañana. Bueno, excepto el martes en la mañana. De 10 de la mañana, 4 es mi última cita. Y a veces hago acomodaciones para las personas que no pueden venir, pero claro, siempre tarda como dos semanas para poder hacer eso. Y eso sería los sábados con cita y si tengo la disponibilidad. Amazing Amalia.com, esa es la página de internet. Pero si tú quieres llamarle a Amalia Bravo. También me pueden llamar al 281-645-9227. Prefiero texto, pero la mayoría del tiempo yo regreso las llamadas y si no, mi asistente les regresa la llamada. Si me manda un texto, yo completamente me comunico con usted más rápido. Mi número de teléfono de nuevo es 281-645-9227. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con este programa el día de hoy. Y estamos entrevistando a Daisy Orellana. Pero Daisy también, yo me imagino que como inversionista que ya estás en este negocio, me imagino que debes tener algunas preguntas para Amalia, ¿verdad? Porque te ha pasado de todo, me imagino, en tu primer deal, en tu primer negocio, en tu primera puerta, como se le llama en tema de real estate. Vamos a ver, ¿dónde has conseguido la propiedad que estás negociando en este momento o que ya lo has comprado? Ok, Amalia tiene un equipo de acquisition, que es las personas que nos buscan a nosotros como inversionistas. Buscan las propiedades para ti. Ok, nosotros como en este caso yo, soy de la parte de deposition, nosotros hacemos un folder y hacemos los números para nuestros clientes o nuestros inversionistas. Dependiendo de lo que ellos quieren, nosotros miramos si la propiedad a él o a esa persona le funciona y se lo enviamos mediante un link con toda la información. Cuando dices le funciona, ¿a qué te estás refiriendo? Perdón, que todo tiene números. Ok, y el banco te va a decir sí o no basado en los números. Entonces, si la reparación y la compra están debajo del 75%, el banco dos segundos te va a decir que sí. Pero si está un poquito apretado los números, te va a decir te voy a pedir más dinero o te va a decir no. Entonces, eso es lo que dice ella de los números. Sí, exactamente eso. No, 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 eso es exactamente. Justamente lo que queremos es que no solamente nos cuente la experiencia de AC Orellana, sino que nuestros oyentes y la gente que nos sigue en las redes sociales sepa cómo es que, si te vas a, si tú estás buscando un equipo para justamente respaldarte como inversionista, pues acá tienes al equipo de Amalia Bravo. Entonces, la mejor manera es saber, ¿no? O sea, preguntando, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, si los números no me cuadran? ¿Cómo me ayudas, Amalia, a que mis números cuadren en una propiedad? Te busco otra. Bueno, oye, gracias por ser directa. Si no, también empezamos a hacer la negociación de decirle, mira, basado en lo que el banco nos dijo, esta propiedad tiene que estar a este precio de compra. Entonces, tratamos también de negociarla, ¿no? Antes de, no nos damos de vencida muy rápido. Y entonces, también la otra cosa que te dice que está muy elevada la propiedad siempre, y ya está en el mercado actual, normal, o fuera del mercado, es que si la propiedad la tiene un wholesaler por mucho tiempo, es que tiene su sentido, que nadie la va a comprar porque está elevado el precio. Necesitamos reducir el precio. Entonces, lo que pasa es que la gente dice, oh, no, los números no cuadran. Pero nosotros vamos allá de que los números no cuadran, basamos al otro step. Quieren rebajar el precio porque nosotros estamos dispuestos a comprarla. Quieren gastar más tiempo teniéndola ese precio, o quieren rebajar el precio, venderla y cerrarla en siete días. Entonces, ya ahí ellos tienen que, el wholesaler o nuestro equipo de acquisition tiene que ir a renegociar la compra de la casa con el vendedor. Entonces, ahí ya, porque son compras directas con el vendedor. Entonces, hay que negociar con el vendedor primero y si llegamos a un acuerdo. Y también hay que saber qué es lo que le urge al vendedor. Qué es lo que quiere, qué es lo que quiere sacar al final. Y qué es lo que quiere el wholesaler o qué es lo que podemos, qué incentivo darle al wholesaler o la persona de acquisition o al vendedor para poder modificar esta venta y hacerla. Pero, si no es esa, hay muchas. Yo siempre digo, vamos a la segunda. Si no quieren esta, no quieren negociar, ahí tiene que haber más. Muy bien. Ok, entonces, Daisy, regresando contigo, lo primero que has hecho es buscar una propiedad a través de Amalia porque ellos tienen el leasing completo. Sí. ¿Correcto? Luego, ellos también te ayudan, en este caso el equipo de Amalia te ayuda ya con los números ya cuadraditos y ahora vas a ver la propiedad. Sí, la primera es, vamos a ver la propiedad. La fui a ver yo con mi esposo, la segunda la fuimos a ver con Amalia y la tercera con el contratista. Ya. Entonces, no es solo una vez ir y mirarla y decirle ya, porque necesitamos hacer también los números con el contratista, saber cuánto va a ser nuestro fix and flip o nuestro rehab y ahí empezamos a hacer ya los otros números para poder decirle. Nosotros utilizamos Heartlander para mirar cuánto es lo que queremos pedir para la compra y la adquisición y el rehab de esta propiedad. Pero ella te está diciendo todo lo bonito. Sí. Cuéntanos, Daisy. Sí. O sea, ¿cuál iba a ser tu primer error en tu compra? Ok. Pues yo digo que de todas maneras uno peca por ignorante, pero para eso está Amalia, para ayudarnos a corregir. Para todos los pecadores. Para orientarnos, sí. Confiésate. Ella nos orienta y nos dice, mira, porque hablaba con Holzer y me dice, tengo un townhome, es esto, pero en ese punto no sabía hacer bien los números. Amalia me dijo, mira, no te funciona, los números te dan pérdida a la larga. Si te van a dar dos mil y tres mil, ¿para qué vas a invertir? Tienes que ganar ese en grande. No por, nosotros como en Colombia decimos, meter pan para hacer pan y vender pan. Entonces, no. Comprar para vender pan, no. Sí. Comprar pan para vender pan, no resulta. Exacto, no resulta. Entonces, ella me dijo, no te sirve y no te lo van a probar. Y yo, dale, insiste. Duro, duro, con un townhome. Sí, ajá. Y hasta que el lender me dijo, no, no tienes equity, no hay. Y yo, no hay room. Y yo, ¿cómo no hay room? Ella se sentó y me dice, ella, ella me dice, se sentó conmigo, mi hija, pasa esto, esto, y me hizo los números. Ah, ahí caí en cuenta. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué me decía hasta el lender que no? No, en mi cabeza no. Yo decía, pero hace unos números a la ligera, por decirlo así. Pero todo número tiene sentido. Con Amalia, Amalia se sentó, vuelvo y repito, y me mostró paso a paso por qué no se podía hacer ese deal. Entonces, dijo, la siguiente, vas a encontrar tu deal perfecto, donde tú vas a ganar y todos vamos a ganar. Y le llegó, le llegó después de ese townhome, le llegó su deal ideal, que tampoco ha sido nada fácil, porque todo, cuando uno empieza lo nuevo, hay que aprender. Entonces, no ha sido nada fácil, pero gracias a Dios ya cerró su deal. Y lo que pasa es que también empezamos con un deal que no era tan residencial, era más multifamiliar. Pero la logró, la ha hecho, ha llegado a su punto y final, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Dios. De lleno de lecciones. Ha sido, como todo, este primer deal ha sido lleno de aprendizaje. Gracias a Dios tenemos, mi esposo me dice, Dios mío, gracias porque Amalia nos ha orientado y nos ha ahorrado miles de dólares que yo, si lo hubiéramos hecho solo, hubiéramos perdido. Y van a cometer muchos errores, como mucha gente cuando es la primera vez. Entonces, antes de que me olvide, para los que nos escuchan en radio, amazingamalia.com, hagan una cita con Amalia Bravo. Amazing Amalia, amazingamalia.com, hagan una cita con Amalia Bravo para que te dé la información correcta. Si estás buscando, si eres inversionista o quieres ingresar en este negocio de las inversiones y necesitas tener el respaldo de alguien que te pueda llevar de la mano. ¿Cuánto te cobra Amazing Amalia, mi querida Daisy, por ayudarte a hacer dinero? El corazón. ¡Ay, les cobro el corazón! ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Por qué? ¿Por qué el corazón? Sí. ¿Pero en dinero cuánto es ese corazón? Nada, todo lo que te da. ¿No gastas nada, ningún dólar? No, todo va, todo va a los deals. Y en los deals, ahí es donde se ve reflejado todo lo que nosotros invertimos y ahí va todo nuestro dinero. Por aprender, por orientarnos, por guiarnos, cero. Que creo que es lo más magnífico que he encontrado porque aquí todo te cobran, todo. Ayer me dijeron, it's too good to be true, que está muy bueno para ser verdadero. ¿Por qué no estoy cobrando? Y yo, ¿qué es la cosa? No necesito cobrar, ¿ok? Necesito guiarlos para que lo hagan 12 veces al año mínimo, ¿ok? Y hay veces que no todos van a ser 12, pero a lo mejor van a ser 6 en el año. Pero ya son, ya es un negocio y este, mi guianza es para que hagan un negocio, para tenerlo por largo plazo. Si hay contratos, si hay contratos que respetan mi trabajo, obviamente. Y lo único que cobro es mi fee de adquisición de propiedad y es bien simple. Y la otra es este, que si cobro por vender la propiedad. Ese es la, ese es, no hay nada, no hay ni, mi truco, como si, si lo quieren ver así, mi truco es que compren y vendan conmigo y este, y que lo hagan repetitivamente y es un plan de negocio, nada más. No tengo, no cobro ahora, pero nunca quiere decir que a lo mejor mañana sí voy a cobrar. Así que aprovechen ahorita. Eso es lo que les quería decir porque en el internet, no sé si te habrá pasado, Daisy, este, yo veo a mucha gente en español. Porque, pues, Daisy me está diciendo que ella todavía está con el inglés recién, ¿verdad? Así que yo me imagino que tu Facebook es por español, no está en inglés todavía. No. Pero mire, la he puesto con clientes americanos para que, para que ella batalle con su inglés. Le ha ido muy bien. Yo, yo le puedo decir, yo puedo decir que Daisy ha crecido en un año inmensamente, inmensamente con su inglés, con negociar, con, con lidiar con la gente, este, y aparte que ella está lista para su siguiente Dio con toda la actitud. Hablando de ese Dio, sorry, ¿querías acotar algo? Acota, acota, porque si no. Te corto. No, este, este año. Se quedan tres minutos ya. Ya, es que este año ha sido, o sea, magnífico, lleno de aprendiz, emocionante. Es un, llego que un carrusel de emociones. Estás bien, vas, vienes. Le provoca a uno mandar a todo. Sí. Mandar todo al demonio, por decirlo así. Ajá. Y vuelves y otra vez, recapacitas y no, 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 hay que mejorar. Facto Jesus. Sí. Entonces, no, muy interesante. Lo importante fue que tomamos la decisión. Tomamos la decisión. Mucha gente, por miedo al no hablar inglés, no toman. Sí, se limita. Además que hay gente que veo y me han llegado personas y me han contado, es que yo estaba en un curso y se aprovecharon de mí porque no entendía muy bien. Sí. ¿Cuántas, cuántas esas personas han sido estafadas en dinero? ¿20 mil? No, pues no sé. Yo he visto gente en internet que está cobrando 25 mil dólares por un curso muy sencillo. No, ni siquiera. Te ponen solo unas filminas, te envían unas diapositivas y no te, no te explican qué es un RV, qué significa, cómo haces tus números, sino que todos, ay, mira, ahí está, ahí está. Y uno los va a llamar y ya no te contestan. Pero, pero eso sí, para sacarle el dinero fue súper rápido. Y se me... AmazingAmalia.com que nos va a ayudar. No les va a cobrar nada. AmazingAmalia.com para que ustedes ingresen. Porque no, no te orientan ni te guían, sino que haz lo que dice. Y eso te lleva a cometer muchos errores que te cuestan muy caro. A mí sí me da, me rompe el corazón es que escuchar esto, yo realmente pues cuando empecé, sí compré unos cursos, pero nunca fui al más allá, más que nada yo invertí mi dinero en, en, en las casas. Pero sí he escuchado muchas historias de gente que participa en veinticinco mil, cincuenta mil dólares y no hace nada. Y entonces se espantan y se salen del negocio y no llegaron a nada. Y cuando yo, cuando yo sí, cuando yo doy clase o cuando yo le informo a alguien o le traigo una cita, lo principal es que pues sí pongan su dinero en una casa en vez de ponerlo en un, en una clase. Porque la mejor clase es hacer la inversión. Este, pero sí tengo también a muchos amigos que hacen esto de dar clases y que es que sí funciona porque si los guían de paso a paso, no estoy diciendo que todas las clases son malas, solamente que sí hay mucho fraude afuera. O también la otra cosa es que las personas no saben cómo utilizar esas clases o cómo, cómo apalancarse bien de esas clases. Entonces no le sacan el fruto o el jugo. Pero bueno, hay de buenas y malas y la verdad es que es raro encontrar a alguien que en realidad te quiera guiar de la mano. Aquí estoy yo. Estoy lista para ayudarlos. Tengo los equipos, la misma manera para poder ayudar a todos. Yo sé que voy a crecer. Vamos a crecer. Porque estamos decididas. Sí. Entonces, este, y vamos a crecer los equipos y vamos a crecer de, 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 porque ahorita estamos recibiendo demasiadas llamadas internacionales también de, de gente de, de otros estados, más que nada de Latinoamérica. De países, de estados como de Nueva York, de Miami y de, de California nos están llamando para invertir acá. Tenemos demasiados productos buenísimos para poder hacerlo. Los precios en, en Houston están elevándose. Si no estás brincando ahora en este negocio y tienes dinero para hacerlo y no estás brincando, estás perdiendo una oportunidad muy grande que no va a pasar hasta en 10 años de nuevo. Entonces, estamos todos preparándonos para los foreclosures, los preparándonos para la modificación que está ya, que ya está llegando. No, no se asusten que porque el material ha subido, no se preocupen que si subió el material y subieron los precios de los contratistas, como quiera va a subir el precio de la propiedad. Sí. Ahorita están como locos todos comprando a precios que son ilógicos, así que no les dé miedo. El miedo es el que nos retiene y que no nos deja avanzar. El miedo es el primero que no nos deja hacer nada. Y ese es el primer obstáculo que hay que tumbar, el miedo. Amazingamalia.com, les repito porque nos está ganando el tiempo. Daisy, gracias por estar aquí. Cuéntanos. Gracias. ¿Cuánto piensas ganar en esta propiedad? Mínimo 50. 50 mil dólares. ¿Cuánto has invertido? Ah, invertí, ok. Lo de los costos de cierre. ¿Cuánto es eso? Como 30 mil. 30 mil. Listo. Nada más para que la gente sepa que pueden invertir y pueden ganar dinero siempre y cuando se dejen asesorar. Amazingamalia.com. Busca en este momento la página de internet, amazingamalia.com. Haz una cita para que tengas una entrevista de 45 minutos con Amalia Bravo. ¿Cierto? Así es. Y si no, márquenme, mándenme un texto al 281-645-9227. También me pueden encontrar en Facebook. Sí, soy milenio. También me pueden encontrar en Instagram. En Instagram. No me pregunten de los otros más porque no los utilizo. Ahí sí. Twitter. Ah, pero también tenemos la página de YouTube. De YouTube. Ya casi. No, estoy muy grande para el TikTok. Ya casi. Aquí me están las malas influencias. Pero YouTube para ver más de mis videos. Y más que nada, hagan su cita. Es su primer paso a ganar. A ganar. Muy bien, yo soy Jorge Vázquez Rabanal y nada, quédense con la 920 para mi gente. Nos hemos pasado unos minutos. Espero que no nos corten el show. Hasta luego. Chao. 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 Chao.